Presidente, yo me sumo a la petición hecha por el diputado Cardosa, pero pido que a los compañeros que nos sigamos en un diálogo entre dos. Y por supuesto lo que están buscando es provocar. Ya el diputado lo hizo de forma sencilla, práctica y entendible. Es de agradecer, y creo que debemos de ser agradecidos. Ese pueblo y gobierno ha sido noble con este país. Y lo dicen los niños que han recibido esas computadoras. Y lo dicen los que han sufrido la sequía, que acaban de recibir 800 toneladas de arroz. Parece que eso es lo que pide el diputado Cardosa, ser agradecidos. Y no demos discursos que obviamente pongan tensa a este primer órgano del Estado, porque debemos de reconocerle la labor a ese pueblo, a ella y a la embajadora, ex embajadora, que ha sido muy noble y ha trabajado mucho por este país.